Olvídate Me olvidaré de aquel cariño que fue mío Aunque todo terminó guardaré en mi corazón Las caricias y los besos que nos dimos Y trata de olvidar Que una vez nos conocimos Aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás Sin pensar en el recuerdo Yo te juro que lo vuelvo Aunque tenga que llorar Y trata de olvidar Que una vez nos conocimos Aunque tanto nos quisimos Nos tenemos que olvidar Y sin mirar atrás Sin pensar en el recuerdo Yo te juro que lo vuelvo Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Olvídame 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 Gracias.